Muchas gracias, señor presidente. Hemos votado que sí a nuestra enmienda a la totalidad porque, vuelvo a repetir, como he dicho en mi intervención, se han aplicado criterios técnicos y políticos, políticos y técnicos, y desde luego no criterios demagógicos, que lo único que han hecho aquí los portavoces de los grupos de la oposición, a los cuales me gustaría decírselo personalmente, pero no se encuentran presentes, es solamente ganar un puñado de votos a costa de lo que sea engañando a los ciudadanos. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día, señorías, es la moción sobre el reconocimiento de la Feria de Artesanía de la región de Murcia, Feramur, como acontecimiento de interés artesano regional que formulará.